Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy lunes 14 de octubre abrimos AndalucíaInformacion.es con que el alcalde de Sevilla anuncia la primera rebaja de impuestos a la ciudad durante la democracia al reducir en un 13,4% el IBI para el próximo año, tras haberlo subido previamente en un 10%. Pero esa reducción no alcanza las tasas y los precios públicos y además crea otras nuevas de las que no se ha informado la opinión pública como es el caso de un nuevo copago policial tal y como adelantó hoy Viva Sevilla. En Málaga también cabe inciden que un anciano de 71 años de edad cuya identidad no ha trascendido por el momento ha sido localizado fallecido la madrugada de este lunes ahogado en la piscina de una casa de la localidad malagueña de Benalmádena. Según las primeras investigaciones de las que se ha hecho cargo la Policía Nacional todo apunta a que el ahogamiento se produjo en principio por accidente según las mismas fuentes. Tampoco podemos pasar por alto que en el digital de Marbella nos hemos lanzado a la calle para saber qué opinan los ciudadanos sobre la nueva ley educativa después de que el Pleno del Congreso haya dado luz verde con el apoyo en solitario del PP al dictamen del proyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa al ONCE que se ha remitido al Senado. Cabe recordar que el Gobierno espera que la aprobación definitiva de la ONCE tenga lugar a finales de noviembre o comienzos de diciembre de nuevo en el Congreso de los Diputados para poner en marcha las primeras medidas a partir del curso que viene. Por otro lado, la sección deportiva del digital de Huelva destacamos que el recreativo sumó su sexto triunfo consecutivo en la Liga al imponerse al Castilla 1-2 en un partido donde aprovechó su buena dicha en la primera parte y supo conservar el resultado en la segunda. Ya en la portada de Jaén recordamos que el empate del Real Jaén en el Molinón supa poco al equipo jiennense porque la victoria hubiera sido lo más justo en este choque en el que los pupilos de Manolo Herrero con su habitual forma de jugar con desparpajos, sin complejos y con mucha dosis de concentración superaron todos los terrenos menos el marcador al equipo preparado por Sandoval. Por último, ya en Córdoba, un gol de Fran Sandafa en la segunda mitad permitió al Lugo superar al Córdoba en el ancho carro 1-0 y acostarse en una ilusionante tercera posición en la clasificación de la Liga adelante muy por encima de sus expectativas iniciales. Más noticias al minuto en andalucinformacion.es ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?